Tú sabes cuánto soy, porque tú no me quieres Tú haces sacar mi alma, donde estés Yo solo a ti te cuento, todos mis fracasos y errores Yo solo a ti te cuento, todos mis fracasos y errores No puedo apartarme de mis sentimientos Si tú no me quieres, si tú no me quieres Yo me voy, amor Ay Dios, te lloro Para que no me quieras A Dios le pido, que le pongas mi camino Ay Dios mío, si me permitieras que a mí me quisieras Que existo un día del mundo, en todo el universo Soy feliz como yo Que existo un día del mundo, en todo el universo Soy feliz como yo Aquel inmenso amor Aquel inmenso amor 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 Me quiten yo el amor Sabe de esta duda No es un vero de amor El mundo no sabrá Que ha sido por tu amor Ay, yo no sé Cómo pudiste dejarme Si tú estabas Ay, podrás enamorada Ay, podrás enamorada Ay, yo no sé Cómo me chocan los nervios Si tú me decías Que el amor sería infinito Mentira Eres una mentirosa Del amor tú me fingías Sin pensar que te amarías Mentira Eres una mentirosa Pero el dolor no te espera Que yo de esta me levanto Destino cruel De casi el amor de tristeza En mi alma Para que yo de esta me levanto No la respeto No la respeto Y mis lágrimas De rango Todas mis manos No la respeto No la respeto Pero el amor es 30 minutos Y la respeto ¡Gracias! ¡Gracias!